Ha llegado el momento de su segmento punto por punto junto al licenciado Fernando Andújar. Esperando que Dios le grames muchas bendiciones, Fernando, en tu familia, en el pueblo dominicano y del mundo. Muy buena tarde, muy buena tarde, mi profesor. Muchas gracias por tu bienvenida. Dándole gracias un día más al Señor porque siempre se explaya con nosotros, dándonos tantas bondades. A veces yo pienso que son inmerecidas. El Señor es tan bueno y bondadoso con nosotros, con nuestra familia y con nuestro país, que no hay forma de agradecerle tantas bondades de nuestro Padre Celestial. Bueno, señores, en esta semana lo que sucedió en el mundo de la política, especialmente en República Dominicana, es increíble. En los Estados Unidos, la gente ha estado pendiente al estímulo. Los republicanos quieren 200, los demócratas quieren 600, más un cheque de 1.200 dólares. Realmente, ¿se pondrán de acuerdo? Mira, mira, profesor. Yo creo que hay que mandar a la gente también a trabajar, todo no puede ser dado. Mira, profesor, por eso que decimos siempre y le damos gracias a Dios por este inmenso país que es los Estados Unidos. Un país bondadoso, un país bueno, un país que ayuda. Los Estados Unidos, de cuando entró la pandemia del COVID en marzo 14, el Congreso se reunió y de una vez explayó una ley donde las personas que perdían su empleo por la pandemia, además de cobrar su salario de un employment, también iban a cobrar 600 dólares semanales. Eso ha acontecido en estos últimos cuatro meses. Por eso es que la población latina y americana están tan contenta, porque aquí todos los hogares, aunque no estén trabajando, están recibiendo más dinero que cuando estaban trabajando. Por eso es que no nos cansamos de darle gracias a Dios por este país. Cada hogar dominicano o cada hogar latino, de negro, de blanco, están recibiendo por persona 600 dólares más el salario de un employment. ¿Qué sucede? Esta ley que nos dio el Congreso a su instituto, el Partido Demócrata, culminó hace una semana. Pero hay otro proyecto de ley de los demócratas donde continuarán dándole los 600 dólares hasta el 31 de enero, porque los demócratas dicen que esta pandemia no ha terminado y no se ha controlado. Ahora bien, como tú muy bien dices, el presidente Donald Trump dice que si continuamos dándole 600 dólares, más el salario de un employment a cada americano que trabaja en este país, nadie querrá reportarse a su trabajo. Es verdad, muchos amigos míos están cobrando 504 de un employment semanal más 600 dólares. Eso alcanza una suma de 1,104 dólares semanales y mucho. Un amigo mío, puedo decir su nombre, que se llama Hilario Trinidad, me dijo que él no se va a reportar en el trabajo por ahora, porque él está ganando más dinero acostado en su casa que trabajando. Don Antrón, yo creo que en eso tienes razón. Son 54 millones de americanos o de residentes que están cobrando todo ese dinero. Pero lo grande de eso es que le están haciendo daño a la economía con los pequeños comerciantes. ¿Por qué? Mientras los pequeños comerciantes están desapareciendo, por falta de incentivo para continuar con sus negocios, por la salta renta que se paga, ¿dónde la ciudadanía va a gastar ese dinero? Pero si los pequeños negocios están desapareciendo, eso solamente va a favorecer a las grandes cadenas. No, Osorio, mira. Porque, no, Osorio, mi esposa me estaba diciendo, mira Fernando, cuando nosotros venimos aquí a la oficina, ya a las 11 de la mañana están todos estos restaurantes, porque también el alcalde de la ciudad de Nueva York permitió que todos los restaurantes ocuparan la calle del frente de su negocio y pusieran mesas y también en las aceras. Como hay un impedimento de que haya clientes dentro del local para poder controlar lo que es esta pandemia. Entonces, todos estos restaurantes, mira, el dueño de Tabaco y Ron, que es mi amigo, me dice Fernando, yo nunca había vendido tanto en verano como estoy vendiendo ahora. Aquí hay clientes desde las 10 de la mañana tomando alcohol y comiendo, porque la población está llena de dinero. Hay mucha felicidad, hermano, hay mucho dinero rodando en la calle. Los negocios están llenos. ¿Tú estás entendiendo? Llegará un momento que las comunidades van a sentir los efectos económicos de esa bonanza ficticia que hay ahora. Es una bonanza ficticia donde usted recibe dinero sin trabajar. Claro, eso sí es verdad. Son 54 millones de personas recibiendo todo ese dinero. No estamos hablando de dos personas. Macupones. Le están dando comida en cada esquina, le están dando cajas sin hacer fila. La caja tan vacía. Yo cuando vengo a mi trabajo, hay una iglesia que está cerca de mi casa, que está llena de cajas y nadie la recoge de comida. Mira, oye, aquí estamos abundantes de todo. Vamos a continuar dándole gracias a Dios por este inmenso país que es los Estados Unidos, donde no se roban nada, a diferencia de nuestro país. ¿De qué? A diferencia de nuestro país, hermano. ¿Y por qué se grita? Espérate. Pero primero vamos a comenzar con que el presidente Luis Sabinadel ha definido que su política exterior estará fundamentada en una estrecha relación con los Estados Unidos. Le preguntaron que qué va a suceder con China. Dice, bueno, China será otro de los demás países que tenemos relaciones, pero nuestra relación y vinculación es con los Estados Unidos. El principal socio comercial de República Dominicana, después de Haití, Estados Unidos. Profesor. O sea, lo de China fue un invento de, ¿cómo se llama el que era secretario de Estado? ¿De cuál? ¿Pero el del ajo? No, no, de lo que se van, de lo que se van. Pero si el del ajo, no es Peralta, fue Peralta que hizo estas relaciones. No, secretario de Estado, como que tenía vínculos con Venezuela. ¿Cómo que se llama? Ah, no, el comunista, el grandeste. Que le decían la tercia. Ah, sí. ¿Cómo que se llama? No, ya yo no me acuerdo de ese triste personaje que era hermano de Chávez y de Maduro, porque igual a Maduro, del mismo tamaño y grande de Maduro. Él fue el que empujó. Mejía, bienvenido a mí, Mejía. Miguel Mejía. Mejía, Miguel Mejía. Ese personaje fue el que empujó a que Estados Unidos, a que Dominicana estableciera relaciones con China, aunque particularmente estoy de acuerdo que la soberanía nacional, usted puede tener relaciones con todo el mundo. Pero, recordándose que aquí vivimos casi 3 millones de dominicanos que aportamos a la economía de República Dominicana más de un 7%. Este es el principal socio comercial de República Dominicana, Estados Unidos. Tú sabes, profesor, que ya tú mencionaste a Mejía, él fue el que inició, como tú muy bien dices, pero al final leyeron un golpe de Estado, Peralta, y Miguel Vargas se robaron el show al final y no lo invitaron a la firma. Y él amenazó a Danilo con renunciar a su puesto. Y Danilo le dijo, bueno, pues renuncia entonces. Y al final tuvo que recoger su renuncia. Porque él dijo, yo no hago nada aquí, yo lo acabo de cobrar nada más. Entonces, amenazó porque no lo invitaron. Oh, pero entonces, José Gramón Peralta lo desplazó. Lo desplazó al final, cuando ya estaban los laureles y los aplausos, él no fue invitado. Tú te acuerdas que Danilo fue con un grupo de empresarios y llevaron, llenaron un autobús completo, pero él no lo invitaron. Él no lo invitaron. Pero, por la parte de China, por ahí no se siembra ajo. Y eso es lo que cosecha Peralta. Peralta. Peralta todo lo que sea negocio lo quiere controlar todo, porque es insaciable. Peralta es un hombre insaciable, gracias a que se va y que no nos podrá demandar como demandó a Fañas, porque Fañas diciendo la verdad fue condenado en los tribunales dominicanos. Entonces, otra cosa, usted mencionó, mi querido profesor, el problema que hay en el consulado de República Dominicana de Nueva York. Yo hice un análisis de la ley americana de las delegaciones internacionales en su territorio. Tú sabes bien, el gobierno de Danilo Medina, primero el gobierno de Leonel Fernández y lo continuó Danilo Medina, ahí habían 36 vicecónsul, pero solo habían tres acreditados. Tú sabes, antes de Danilo Medina llegar al poder, Leonel Fernández nombraba cónsul que eran ciudadano americano o eran residente norteamericano. Ninguno de los cónsul nombrado por Leonel Fernández en el consulado de los Estados Unidos recibió el beneplácito del estado de Nueva York, porque la ciudad, el gobierno de los Estados Unidos, usted puede nombrar todos los cónsul que usted quiera, puede nombrar como tiene Danilo, Danilo tiene 38 vicecónsul por decreto, pero aquí no le dan la acreditación porque la ley de Estados Unidos dice que ningún ciudadano norteamericano ni residente en los Estados Unidos podrá trabajar en una embajada o un consulado internacional, porque si los Estados Unidos a un ciudadano norteamericano le da el beneplácito de ser diplomático en su mismo país, entonces las leyes norteamericanas no podrán regirlo. Por eso es que aquí hay 36 vicecónsul, pero tres son los únicos que tienen la acreditización, no porque a los americanos le importe la cantidad que tu nombre de botella, usted puede nombrar 100 vicecónsul, ahora si los 100 son dominicanos pero no residentes en Estados Unidos o ciudadanos norteamericanos, todos recibirán su acreditización. Por eso es, según tuve conversaciones en la cancillería, el nuevo cónsul dominicano en la ciudad de Nueva York tendrá que ser un dominicano sin residencia y sin ciudadanía norteamericana. Por lo tanto, recibiremos un señor cónsul de República Dominicana que vendrá aquí porque dice el nuevo canciller que él se respetará la ley de Estados Unidos, que él no puede mandar un cónsul aquí que no le den el beneplácito. Entonces, esperaremos un dominicano residente en República Dominicana. Mire, licenciado, ojalá el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda adecentar los consulados a nivel mundial donde quiera que haya una representación de dominicano. El consulado de Nueva York, quien le dio prestigio a esa institución se llamó el doctor Joaquín Balaguer. Correcto. Lamentablemente, Balaguer, aquel que lo tildábamos de dictador. Pero era un conocedor de las leyes. Antidominicano y antidemocrático fue la única persona que adecentó el consulado en Nueva York. Correcto. En el gobierno de Leonel Fernández, si hacemos un recorrido por lo que han sido los consules nombrados en Nueva York, terminamos diciendo que solamente, si no me equivoco, Eduardo Selman es la única persona que ha podido acreditarse, si no me equivoco. Claro, porque no tiene residencia ni es ciudadano norteamericano. Los consules de los gobiernos del PLD no han podido acreditarse, inclusive se han hecho trueque de que tú vas a ser el consul de nombre y el que cobra soy yo. Un mercado, un mercado cualquiera. Han habido un mercado de pulga y de muy mala clase. Entonces. Ojalá, perdón, ojalá el nuevo canciller adecente, el consulado dominicano, la misión que pueda traer o escoger verdaderos representantes dominicanos ante los organismos internacionales. Tú sabes que... Ojalá las botellas se eliminen. Tú sabes, profesor, que tú estás nombrando al nuevo canciller. El nuevo canciller, que su profesión es eso. Por primera vez vamos a tener un canciller que estudió relaciones internacionales, que fue embajador del gobierno que tú mencionaste, de Joaquín Balaguer en Washington. Es una persona, en la OEA, es una persona que eso es lo que hace, relaciones internacionales. Y ese es su trabajo. Por primera vez, después de muchos años, solamente Hugo Tolentino, di, tuvo la capacidad y tenía la capacidad y los estudios de las relaciones internacionales. Después de lo que hemos tenido ahí es comerciantes y personas que van a la cancillería para beneficiarse. Yo espero que este nuevo canciller, como usted dice, mi querido profesor, vaya y arregle la situación de todos los consulados a nivel mundial de la República Dominicana. Porque también... Licenciado. Dígame, profesor. Vámonos a una pausa comercial, antes que se nos vaya la guagua. Tenemos un puntito de los candidatos de la ONU también. Perdón. Vámonos a una pausa comercial. Porque ayer el presidente Danilo Medina desafió a la justicia, a la constitución y al pueblo dominicano. Y a las nuevas autoridades que van a entrar, inaugurando una terminal de autobuses que tenía una orden de un juez de pararla. Pero eso lo vamos a analizar después de esta pausa.